Tú terminaste con él y estás llorando ¿Quieres agua con azúcar? Oh, te doy mi amor Y si yo te contara el agua se acabó Y el azúcar que queda es solo el de mi amor Oh, qué coincidencia oh Tú solita y solo yo ¿Por qué conmigo no te amarras uno al otro en un nudo? Yo sé que quieres desistir, más tienes una opción mejor Antes de desistir del amor Inténtalo conmigo por favor Si no sirve dejarlo ahora solo Llora y di que ya fue, ya fue Más antes de eso prueba y bésame Martín Segovia Qué coincidencia oh Tú solita y solo yo ¿Por qué conmigo no te amarras uno al otro? Hoy es mejor Yo sé que quieres desistir, más tienes una opción mejor Antes de desistir del amor Inténtalo conmigo por favor Inténtalo conmigo por favor Si no sirve dejarlo ahora solo en un nudo y di que ya fue, ya fue Pero antes de eso prueba y bésame Pero antes solo prueba y bésame Pero antes solo prueba y bésame Antes de desistir del amor Antes de desistir del amor Inténtalo conmigo por favor Si no sirve dejarlo ahora solo en un nudo y di que ya fue, ya fue Pero antes de eso prueba y bésame No vayas a marcharte y bésame No vayas a marcharte No vayas a marcharte Gracias por ver el video.